¡Ahhh! ¡Ahhh! ...que mi amor por ti está... Esperándote... ¡Ecreíote! En el regreso... ...que mi amor por ti está... Esperándote... ...que mi amor por ti está... ¡Eperándote! ¡Ahhh! 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 la lelelelelelelelelelelelelele por qué le le, le le, le ¡Ah, jajajajajajajеры! Un llamado Ricolás Ricolás Buena Vicky Ricolás Junto, fallecido Por qué, mi amor, tiene miedo Que me quiera sol, que me quiera tanto Que me quiera tanto, que me quiera tanto Por qué, mi amor, tiene miedo En tu brazo Y así, mi amor, fallecido En tu brazo En tu brazo Que mi amor por ti está Espera Junto En tu brazo Que mi amor por ti está Espera Que mi amor por ti está Espera Wicky Ate 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 Jorjito No 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 De Ate Ate De Ate Te Ate De 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!